Pues muy buenas noches a todos, soy Traxium y sed bienvenidos a un nuevo vídeo de aviso de un streaming que voy a empezar ahora mismo Vamos a jugar a nada más y nada menos que al Kaiser Rage, por fin, creo que desde la versión 0.2 que no volví al canal Y ahora mismito acaba de salir la versión 0.7, vamos a ver si la podemos descargar y vamos a echar una partidilla con algún país de Sudamérica Además es de noche aquí en España, no va a ser un stream muy largo por lo que os animo a pasaros Y de modo que yo creo que va a poder llegar la gente de Latinoamérica, que muchos me decís que no espían a tiempo los streams Así que es vuestro momento, nada más, ahora nos vemos, hasta ahora ¡Gracias! 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 Pues muy buenas noches a todos, soy Traxium y sed bienvenidos a un nuevo vídeo de aviso de un streaming que voy a empezar ahora mismo Vamos a jugar a nada más y nada menos que al Kaiser Rage, por fin, creo que desde la versión 0.2 que no volví al canal Y ahora mismito acaba de salir la versión 0.7, vamos a ver si la podemos descargar y vamos a echar una partidilla con algún país de Sudamérica Además es de noche aquí en España, no va a ser un stream muy largo por lo que os animo a pasaros Y de modo que yo creo que va a poder llegar la gente de Latinoamérica, que muchos me decís que no espían a tiempo los streams Así que es vuestro momento, nada más, ahora nos vemos, hasta ahora Vale, mientras va entrando gente, a ver si se actualiza esto Ya me voy a hacer la jugarreta Vale, mientras se actualiza os voy a enseñar Os voy a enseñar sus notas del parche Uy, me estoy viendo doble ahora, un segundo Acá han de regalar, han regalado de RedStringsClub en Twitch que me parece un juegazo Lo vi y tenía pensado pillármelo, así que de puta madre Tocaron un viciote ¿Esto se actualiza o no, tío? Vamos Le quedan 160 megas, que es una tontería, pero no se descarga, no sé por qué Voy a poner esto mientras tanto A ver Aquí lo tenemos Bueno, básicamente se introduce el rework a América Latina Y básicamente son Argentina, Ducado Báltico, no sé qué es Bolivia, Brasil, las Indias Orientales de Holanda El gobierno holandés en el exilio, Ecuador, Grecia, Insulilandia, Patagonia El Frente de Trabajadores de Patagonia, Perú, Uruguay y Venezuela Así que vamos a ver qué tal está Tiene árboles propios, todos esos han conseguido árboles propios Así que en cuanto se descargue el mod, que no sé qué narices le pasa Vamos a jugar Que tengo unas ganas Joder, tengo unas ganas de que saliese esta versión Impresionantes, ¿eh? Porque jugar con Latinoamérica tenía muchas ganas en el En el Kaiserrich Y luego que llevo sin jugar al Kaiserrich lo más grande Entonces por lo visto han cambiado bastantes mecánicas Oye, va, que estoy abriendo el Europa Estoy subnormal Vale Dadme un segundo, ¿eh? Que es que soy más tonto que... Vale Hearthstone 4, listo para jugar Eso es mentira, tío A ver, es que se ha quedado parado a 42 megas Vamos a ver si me deja abrirlo Ha abierto el stream con toda la ilusión y ahora no va a cargar Pues eso, todos estos tienen árboles propios Y tiene eventos propios Venezuela también, por cierto, que no he mencionado Decisiones y, bueno, nuevos tipos de cosas visuales y tal Y sobre todo eso, que han... Se han cargado algunas cosas Porque, por ejemplo, el Kaiserrich tenía un sistema de estabilidad propio Y se lo han cargado para tener el mismo que el del Hoyt Estos eran los de Kaiserrich en Twitter Aquí el buen spam Vale, el vídeo se ha subido A ver Efectivamente está online Vale, pues a ver si no me hace quedar mal esto, tío A ver Vale, se ha abierto mods Kaiserrich En principio está Vamos a ver Si funciona A ver, se está descargando algo ahora Vale, creo que se está descargando Vale, 70 megas Vale, ya va, ya va, ya va Vamos, tranquilidad, tranquilidad Joder, lo estaba pasando mal por un rato, digo Joder Se ha llevado de España el premio de juego limpio del mundial Qué guay, tío Algo es algo Tenéis que ver a Isco, es clavado a mí No soy yo clavado a él Para nada Vale, ya veis la musiquilla del Hoyt Ahí está Se está instalando Y vamos a ver qué tal esta actualización Son 200 pedazos de megas de actualización O sea, se lo han marcado bastante Voy a cerrarlo un momento y lo voy a volver a abrir Por si acaso A ver Jugar Es que me salía como que había una barra de instalación Entonces eso La idea es que no sea un stream muy largo Vale Un poco por ver algunos países Y diciéndome en el chat Qué país preferís Venezuela O Argentina Vamos a elegir uno de esos dos países Que son los que Uy, perdón Son los que han cambiado así Fuerte en principio Vamos a ver qué tal Buenas Fran Ramírez Está saludando en el chat Vale, aquí tenemos el Hoyt Efectivamente Mods Kaiser Rage No han actualizado el de música del Kaiser Rage Pero no pasa nada Está en versión alfa Vale Esperemos que vaya todo bien Vale Pues Let's go Vale Voy a intentar ponerlo para que veáis las pantallas de carga A ver si es posible Argentina, ¿no? Vale Veo que va a ganar una Argentina En teoría en Argentina hay dos países Hay uno que es Frente de Trabajadores de la Patagonia Y luego está Argentina Entonces creo que Jugar con el Frente de Trabajadores de la Patagonia Puede molar bastante Vale Voy a ver si Os lo puedo poner Ahí está Así veis la pantalla de carga también Joder Es que si no Firmando tratados de paz con honor ¿Qué dice aquí? Ah, tenemos que jugar en inglés Un poco el problema Dice Si no tienes suficiente munición Todavía tienes bayonetas Arregla las bayonetas El comandante No, coronel Teniente Mustafa Kemal Bey Es que el Kaiser Reyes Hacen una cosa curiosa Que es coger personajes que existieron Y les cambian la idea Por ejemplo Hay un tío que fue gobernador De un estado De Estados Unidos Que se llamaba Huey Long Que Bueno, tenía su propia idea De la política y tal Y Bueno, su propia ideología Por así decirlo Y fue gobernador En dos legislaturas seguidas Creo No sé si hay límite De ser gobernador Y el tema es que Como era un tío Muy característico Pues en el Kaiser Reyes Tiene su Tiene su peso De hecho Creo que Lidera uno de los tres países En los que se divide Estados Unidos Y Y Puedes jugar con él Vamos Mustafa Kemal va a ser Ataturk ¿No? Efectivamente Pero hay que poner Bey Vamos a ver si existió este hombre ¿O no? Pues sale Mustafa Kemal Ataturk Supongo que Será el mismo Padre de los turcos O algo así Vale Pues hoy diciéndome En los comentarios Con quien queréis que juegue En principio va a ser Argentina A ver si termine de cargar el juego Y le damos rápidamente Debería ir a por agua También Antes de empezar Sería Sería lo suyo Que pienso hablar bastante Y Nada Estamos un poco en manos De que cargue De que cargue el juego A ver si no peta Como digo Es una versión alfa No es la versión de lanzamiento 0.7 Ni mucho menos Pero bueno En teoría ya está aquí Metido todo lo que quieren traer Y en el futuro Por lo visto Se quieren meter A hacerle rework A Indonesia Y a otros países ¿Vale? Así que No es que todavía Esté en esta pantalla ¿Vale? Es que se ha parado El joy Está cargando En secundario Y cuando cargue el todo Aparece Voy un momentito A por agua Chicos Y diciéndome Uy Acabo de reventar el ratón Y diciéndome Mientras con quien queréis Que echemos la partida Oye ¿Vale? 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 Estoy adicto al agua Chavales Desde que la probé Por primera vez No he podido dejar de beber Aquí la vemos Se llama El condor pasa Haciendo referencia Un poco Ya digo A ese A esa importancia De cobra Latinoamérica Con Hoy Que cobra Latinoamérica Con este Con este parche ¿Vale? Mola un montón El El fondo Bueno igual hace referencia A algo histórico ¿Vale? Bueno aquí tenemos Como siempre El imperio alemán La cuna de Francia Unión de Britania Quiero decir que No he traído El mod al canal Desde la versión 0.2 Así que seguramente Ya han cambiado Un montón de cosas Y mejorado otras tantas Tienen proyectos De hacer versiones Muchísimas todavía O sea el otro día En un diario desarrollado Hablaban de la versión 0.12 Para que veáis Y está en la 0.7 Trabaja mucha gente En el mod y tal Así que bueno Por ejemplo Italia es una región Que decían que no estaban Satisfechos con ella ¿Vale? Y molaría jugar un montón Con el papado Es algo que tengo muy pendiente Será para otra serie Seguramente Pero vamos a elegir Ya digo O Argentina Que está aquí un poco Bastidiada Aquí está efectivamente El frente de trabajadores De Patagonia Que puede ser interesante Jugar con ellos Pero vamos a jugar Con Argentina Yo creo que es lo suyo Son populistas nacionales Y aquí tendríamos Venezuela En principio Los han cambiado también Y no sé si Han tocado también Colombia y tal Bueno lo he dicho Al principio Pero bueno Como la idea es jugar Con Argentina Que seamos que lo han tocado Pues vamos con ellos Dificultad normal ¿Por qué no? Y vamos allá Desplegando a la marina Del Kaiser Del Kaiser Litz Y eso En principio Árboles propios Decisiones propias Eventos propios Imágenes propias Este mod Yo creo que es De los más currados De Paradox Hay un equipo enorme Trabajando en él Lo que no quiero decir Que necesiten menos ayuda O sea que es bastante Bastante complicada La cosa Pero bueno Veremos Si mola la partida Si nos está quedando Guay y tal Bueno esto lo voy a Resubir a Youtube Obviamente Lo digo por saber Si tiene que ir y tal Y eso Si nos empieza a quedar Guay la partida Pues podemos ir jugando Con ella en el futuro Luchando una guerra Terrestre en Asia Vale Kaiser Rage Alfa 0.7 El Condor Pasa El equipo de Kaiser Rage Orgullosamente Te presenta la versión Kaiser Rage 0.7 El Condor Pasa Para Gersofenon 4 Durante meses Nuestro equipo Ha trabajado En cada parte del mundo Para traer Eh Ah Desde cada parte del mundo Para traerte este mod Esperamos que lo disfrutes Tanto como lo hemos Hecho nosotros Haciéndolo Deberías estar También atento De que este Mod está diseñado Bajo la asunción De que el jugador Siempre va A anexionar Todos los estados Posibles En Tratados de paz Deberías hacerlo En caso de tener La posibilidad Está todavía Estén alfa Etcétera Eh Vale Tiene aquí una 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 parte de preguntas Y respuestas Está muy bien Gracias equipo Del Kaiser Rage Y si echamos Algo de menos ¿No? Vamos a darle a esto De las preguntas Frecuentes Eh Vale En principio No hay nada Así necesario A ver Vale Este es el presidente De la tribuna Internacional De noticias Eh Hablando Eh Kaiser Rage Es un mod Profundamente Metido Dentro de un Conocimiento De una historia Y de un Storytelling Que se explique A través de eventos Eh Focos nacionales Y otros aspectos De cualquier modo Como el jugador Eh Quizá no te des cuenta De esto Quizá porque Muchas de las cosas Que suceden En los países Extranjeros Van a ser desconocidas Para nuestros ojos A pesar de ello Hemos creado un sistema De noticias De eventos Que te pueden contar Los mayores eventos Que pasan Recientemente En otros países Esto puede contener Eh Ciertos detalles Del lore Algunos ¿Cómo decirlo? Algunas Porciones pequeñitas Del lore Eh El lore es historia Por cierto chicos Para ayudarnos A entender El significado Y las razones De los eventos Del mundo Eh Hay algunos También Bonitos Y más cosas De cualquier modo Eh Pues Puede ser Simplemente Una persona Que está Probando el juego Puede ser Tu partida A mil Esta semana O simplemente Un Un jugador Que no quiere Eventos En tu pantalla Todo el tiempo Vale Queremos saberlo Todo ¿No chicos? Queremos ver Todo lo que aparezca Tiene más árboles Que el original Y más Y ya No solo Que tenga más árboles Que el original Sino que está Dicen que están Bastante más trabajados De hecho Para que os hagáis una idea Pese a que la fecha Sea la misma Lo digo por si alguien No ha jugado nunca La idea La idea del mod Es que Alemania Ganó la primera guerra mundial Y muchos países Pues se han hecho Comunistas O han acabado Divididos Y llevan otro Curso de la historia Muchos personajes Tienen sus propios Eventos Tienen Caminos distintos Por ejemplo La república francesa Exiliada Es un país africano Ahora mismo En España No sé que había sucedido Pero vamos Que en general Cambia totalmente La historia Y todo lo que sucede En el juego Es distinto Entonces Ahora por ejemplo Hay como una Importantísima Crisis Económica Que se llama El lunes negro Creo Pero bueno Ahora lo veremos No sé que me están Contando aquí A ver Vale Digo si puedo jugar ya A ver Creo que no se ha empezado A seguir a alguien A ver Bienvenidos MaxiJVG Y Gbaz92 Al stream Vale pues vamos a ver ¿No? Me gustaría ver Algo de trasfondo De Argentina A ver Donde nos dicen Estamos empezando ¿No? Pero vamos a ver Que tenemos aquí Tenemos Rivaldad Entre servicios Domina La El aspecto naval Del país Por lo visto Pues tenemos Ventajas a la hora De construir Flotas Está bien Tenemos un Planizador que se llama Cliques militares Vamos a buscar Bueno no voy a buscar Qué significa Porque si no Creo que es en plan Que los militares No tienen mucha idea ¿No? Y Efectos del golpe De navidad Parece que ha habido Un golpe de estado En navidad Tenemos menos Población reclutable Y menos Bueno Planizadores A la recuperación Y organización De ejércitos Vemos la cantidad De partidos políticos Que hay Es una locura La cantidad De partidos políticos Que hay en este mod Y vemos que hay Cosillas que están En general Cambiadas ¿No? Tenemos que ir Cambiando leyes Etcétera Poniendo Ministros Le agrega mucho Al juego Historia Y demás Efectivamente Vale Pues vamos a seleccionar Árboles de investigación Supongo Vamos a ver primero Qué focos nacionales Podemos escoger Vale Aquí tenemos Es como Creo que resultados Del golpe De navidad Dice Arrojados Al caos Por culpa De Manuel Carlos Y Bueno Parece un partido Político Justo después De las celebraciones De navidad Del año pasado La nación De argentina Estén en un estado De total anarquía Con varios elementos Militales Que Intentan tomar El control De la presidencia Vale O sea Que tenemos Que Evitar O quizá Propagarnos Este estado De anarquía Que vive el país Vale Podemos Tomar Varias opciones Aquí por lo que veo Solo expandir bases aéreas Y la armada argentina Que parece que es algo naval Supongo que podemos ser Una Una flota naval Bastante importante Vale De todos modos Vamos a desplazarnos Y vamos a mirar Estos tres focos posibles Que tenemos ¿Vale? El primero es fundar La gendarmería Que tardamos 14 días Y dice Para controlar mejor Las provincias descontentas Y asegurarnos Una rápida respuesta De fuerza Deberíamos Y evitar que la situación escale Deberíamos considerar La creación De una De una gendarmería Nacional argentina Ocupada directamente Bajo Las órdenes Del ministro de defensa Para acabar Con las provincias rebeldes ¿Vale? Esta idea me mola bastante Si queremos Ser de algún modo Anarquistas Onda Arce ¿Qué tal tío? Un abrazo Oye si A ver si jugamos A algo algún día Cabrón Que estoy ahí esperando Vale Segunda opción Consolidar La capital De Game Boy Advance No sé qué significa Supongo que será algo De Buenos Aires Porque dice Considerar la región Capital EGBA No sé qué es tío Buenos Aires es esto Mendoza Córdoba La Rioja La Rioja es una región De España también Jujuy Tucumán Corrientes Pues supongo que será Buenos Aires Entiendo Ríos No sé qué Vale Esto que nos dice Incluso Aunque la capital Fuese la primera ciudad En caer bajo las botas Del LP Y el ARA Es que me gustaría saber Qué es esto tío LP Tiene pinta Que es tío LP son estos Liga Patriótica Que son nacionalpopulistas Y son los que están En el gobierno Ahora bajo Manuel Carles Vale Que tenemos aquí Una extensa biografía Ahora la leemos ¿Vale? Es que mola un montón Tiene muchísima historia O sea esto No llega a ser quizá El Joy 4 bien hecho Pero Pero está muy currado ¿Vale? Hay que agradecer Que tiene un curro Y trabajan Por ejemplo Para que os hagáis idea Un desarrollador Se ocupa de una región entera O sea no es como Obviamente hay una idea general Y tal Pero bueno En fin dice El ARA que es Por cierto que no lo hemos mirado El ARA que puede ser No está No aparece por aquí ¿No? Bueno no pasa nada Dice Buenas Aires Es una megalópolis Que abarca Desde el río Tigre Hasta la antigua ciudad De Berazateguí Creando un gran problema Para nosotros Ya que varios Varias células De lealistas Al antiguo gobierno Todavía permanecen Separadas A lo largo De la región ¿Vale? Entonces Conseguimos el evento Luchas Enfrentamientos En el Colegio Militar De la Nación Esto puede estar Interesante Tratar de consolidar La región De Buenos Aires Es nuestra capital Y asegurar El aparato militar Que nos dice Ya que Solo tenemos La lealtad De LARA Y de las milicias De la Liga Popular De momento Deberíamos convencer A las guarniciones Y a la milicia De A unirse a nosotros Y dejar al lado Esas fuerzas Más democráticas Hasta que tengamos Suficiente Influencia Para Convertir al ejército Argentino A nuestro favor ¿Vale? Parece que En general Las opciones Son bastante A favor De De Convertirnos En un En un país Más 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 Dictatorial Un poco Bueno Ya hemos dicho Nacional populista Con un Bueno Quiero decir Cierto ambiente De derechas Cierta Infula ¿No? De ese tipo En la área Se refiere a Armada Argentina Naval Puede ser Puede ser Vamos a Consolidar la Región Capital Por ejemplo A ver que sucede Y vamos a por Los árboles De focos Vamos a empezar Por La Artillería De apoyo Armamento De apoyo Quiero decir Doctrina Vamos a ir a por No se como Vamos de fuerzas Pero iremos A por Superior Firepower Por ejemplo Y luego vamos a sacar Algo de industria Por supuesto De producción De eficiencia De producción Venga Fábricas Civiles ¿Qué les ponemos A construir? Vamos a hacer Fábricas civiles ¿No? Una Aunque sea Aquí en Buenos Aires No tenemos Mucho espacio Para hacer Fábricas Por lo que veo Vamos a hacer Una de momento Y ya veremos Más adelante Vale Y efectivamente No estamos Entrenando divisiones Vale No tenemos recursos Bueno En fin Lo típico Al comenzar Una partida Tenemos bastantes Pocos Poco de todo ¿No? Vamos a hacer Cruceros ligeros No Vamos a hacer Destructores Que son así Más baratos Y que aparezcan En Bueno Que suenan Alarma de Argentina Me parece bien Y nos faltan Recursos De Acero Vamos a comprárselo A los Estados Unidos Uy Yo cogería el de asegurar El aparato militar Por si hay guerra Temprano Bueno Ahora lo veremos Son 14 días No son mutuamente Excluyentes En principio Así que No debería haber Demasiado problema Mmm Divisiones sin asignar Vale Pues O hablar en español Habla en español Que guapo Tío Seguro que sí Claro que sí Campeón Vale Vamos a Joder Tenemos poquísimas tropas Efectivamente Deberíamos tratar de Asegurar el aparato militar Vamos a crear un ejército Por aquí Vamos a ver Quien es nuestro general Enrique Mosconi Pues sé bienvenido Y los posicionamos En este frente Mismamente Mmm Estamos entrenando Divisiones Pues vamos a hacer Guardia No puedo Porque no puedo hacer Fanteria Que me pide Exactamente Porque no puedo hacer Estado de Argentina Vale Esto me mola Vamos allá En el siglo XX Temprano Argentina estaba Disfrutando De una Divertida Hay divertida Una explosiva Y rápida Crecimiento económico Perdón Basado en su carne Y en su exportación De cereal Los inmigrantes De Europa Llegaban a la república Y Bueno Mejoraban el emprendimiento Económico Con una industria Naciente Que Rápidamente Se empezó a desarrollar En una Argentina Que rápidamente Empezó a prosperar En convertirse En una de las naciones Más prósperas Del planeta Las relaciones Comerciales Fueron aseguradas Y las exportaciones Entre el Reino Unido Y Alemania Iban aumentando Cuando sucedió La Belgría Aquello que ganó Alemania La guerra Argentina fue forzada A permanecer En la neutralidad Sin poder Aliarse Con ninguno De los bandos Su Más Importante Alíado económico El Reino Unido O su segundo Más importante Alemania Vale Hubo sanciones Tal A mí me interesa Más Lo Lo Reciente ¿No? Vale Entonces Conforme avanzada La guerra Se le empiezan A pedir más cosas A Argentina Y parece Que los trabajadores No son capaces De gestionar Tanta demanda Eh No se empiezan A organizar Y finalmente Se alzan En una revuelta armada Eh Sin poder Controlar totalmente La situación El control Del gobierno Argentino Fue de mal a peor Y a mediados Del siglo XX Argentina Había perdido El control De Santa Cruz Chubut Y Río Negro Ante El nuevo Front Eh Del recientemente Formado Frente Obrero Patagónico Hubo tres gobiernos Democráticos Subseguidos Que intentaron Resolver la crisis Pero fallaron En respuesta A esa incapacidad Para gobernar El general Uriburu Se alzó En 1930 Para intentar Aplastar la revuelta Su reino de terror Comenzó Bueno Se extendió Por la nación Eh Con masacres Aquellos Simpatizantes Socialistas Y sindicalistas Que fueron expulsados Hacia el sur Eh Su dictadura Finalizó Porque murió De cáncer Dos años más Tardes Formando Un vacío De poder Y dejando De intervenir En el sur Vale Por lo que veo Es un poco Lo que le pasa Lo que le pasó A Colombia Entiendo O sea Como un frente Eh Guerrero y tal En fin Muy bien Parece que Todas nuestras experiencias Se convierten En Desmilitarizadas Y dejan De ser Núcleos Bastante Bastante Heavy Vale Las elecciones No se que esta pasando A ver Uy Baleado sin querer Chicos Vale Pues No se que No se que nos ha dicho Seguro que hay algo interesante Que lastima Vale Tenemos aquí Al partido Nacional populista Gobernando Que tiene bastante Poca popularidad Todo se ha dicho Liberadores de junio Quiero ver quienes son Seguramente sea la flota argentina Como habéis dicho Y teníamos Por aquí Una decisión Que tomar Mira Podemos Atraer inmigrantes Desde Todas partes De Europa Parece Cambio de poder político Necesitamos Estabilidad Para atraerlos Eso si Los suizos son como Muy baratos Y podemos también Mandar al ejército Para acabar Con Problemas Entiendo Pero necesitamos Bastante estabilidad Y un montón De poder político Que no tenemos Tenemos una estabilidad Bajísima Y un montón De zonas desmilitarizadas Que no se muy bien Como vamos a gestionar El frente Obreo De Patagonia Nos puede partir El morro Muy fácilmente Vamos a formar Marina Entiendo Ahí mismo Para que es lo único Que tenemos Vamos a ver que tal Me está molando Me está molando Voy a subir un poquito La velocidad Para acabar este foco pronto Y a ver si Efectivamente sucede algo Esto es en teoría Que pasa Que solo pueden luchar En el mar Entiendo Nos vencen Pero de lejos Vaya Parece que Tenemos Las Malvinas Interesante Vamos a traer Esta tropa aquí A Bahía Blanca No nos interesa Tenerlo por ahí La verdad Asesinato Del presidente Kerensky Kerensky Ha sido justamente Asesinado Kerensky Era el presidente De Rusia Si no me equivoco Si su muerte Ha dejado A Rusia En el caos Los senadores Están discutiendo Un posible reemplazo Para Kerensky Pero se han formado Nuevas coaliciones Entre la izquierda Y la derecha Mientras hombres militares Como Denikin Rang Y Korilino Están A un solo paso De intervenir Para disolver La democracia Y salvar A la madre Rusia Pues vola bastante Esto de enterarse De los eventos Voy a añadir A esta gente Al frente Que guapo Que guapo Que habla En español Tío Nos están añadiendo Al frente Supongo que Este tipo De unidad No puede Cubrir La O sea Entiendo que Este tipo De unidad No debe Poder Cubrir La tierra Supongo Que solo Podrán estar En el mar Ah es porque Son zonas Desmilitarizadas Vale Hemos terminado Con el foco De consolidar La región capital A ver Dice Como una de nuestras Últimas fortalezas En la región GBA Es región Gran región De Buenos Aires El colegio militar De la nación Ha sido ocupado Por miembros Leales De los militares Que han montado Barricadas Dentro del Del edificio Esperando refuerzos Desde el interior En respuesta A este esfuerzo Soldados Del ARA Han sido Enviados A intentar Echarles Se han producido Pequeños enfrentamientos Y el ejército Se ha rendido Una semana después Vale Entre los capturados Hay Algunos Comandantes Notables Del ejército Pero parece Que la mayoría De la gente Ha huido Durante los primeros Días del golpe Esta victoria Puede ser insignificante En el gran plano Pero Ahora tenemos Un control firme Sobre La región De Buenos Aires Podemos encarcelar A los Oficiales O Ejecutar A los Disidentes Perderemos Apoyo a la guerra Pero ganaremos Estabilidad Yo entiendo Que aquí lo bueno Va a ser Encarcelar A los Oficiales Porque si Los Si ejecutamos A los Disidentes Podemos perder Bastante apoyo A la guerra Que en si Es bajo Ya Pero nos Aumentarían En 4 La estabilidad Base Creo que Vamos a tomar Vamos a tomar Esta decisión Porque no Vamos a ejecutarles Vamos a ser Un poco Dictatoriales Pero hay que salvar La Argentina Entonces Es lo que hay Vale Tenemos que Asegurar El aparato militar Ahora Vale Vamos a hacer Caso A A Trust Que lo ha dicho Vale Pues Dado que Estas zonas Están Desmilitarizadas Hay que ver Si hay algún Tipo De forma De recuperarlas Entiendo Esto no lo podemos Hacer hasta que Haya sucedido Esta crisis Del Black Monday Como os he dicho El Cártel Totalista A ver Vamos a intentar No ver todos los eventos Porque si no No avanzaremos Pero bueno Si Si alguien se echa Una partida En solitario Os animo a ponernos Todos los eventos Y leerlo todo Con calma Joder Y ojalá Estuviera en español Este mod La verdad Que sería Una Una barbaridad De interesante Eduardo Octavo Coronado Rey De Inglaterra Jorge Quinto El último rey De Gran Bretaña E Irlanda Gobernó Desde Las islas Y Ha falleció En el exilio En Canadá El Primer Rey Windsor Será recordado Con tristeza Ya que Durante el mismo Bretaña Perdió Ante la La Belkrieg Y perdió Su territorio Principal La corona Fue heredada Por Edward Príncipe de Gales Que ahora se Se conoce Por Rey Edward Octavo Entiendo que Este hombre Es el que se casó Con la Con la reina Aquella ¿Verdad? Uy Estoy mirando Esto Si Eduardo Octavo Este es el que Se casó ¿No? Porque si no Iba a ser Isabel Entiendo Bienvenido Neo Noelopan 1012 Al stream Vale Y no hemos perdido Tanto apoyo A la guerra Como pensaba De estabilidad Como vamos Vale Hemos asegurado El aparato militar Pero no ha salido Ningún evento Bueno No pasa nada Vamos a Podemos Controlar Los raíles Que lucharíamos Por la estación De retiro Fundar la Gendarmería Vamos a Controlar Las Las vías De tren ¿Y dónde veo La estabilidad? Me gustaría verlo La verdad Aquí Está en Cero Pero habíamos Ganado 4 Con el Evento ¿No? O me han Timado Que es probable Vale Se están creando Las divisiones Esto me mola Más Necesitariamos Más Más Fábricas La verdad Pero bueno Es lo que hay Construcción Esto va a tardar Lo más grande Bueno Contamos con ello ¿Se va a ver Si habrá alguna traducción De este mod? Sé que están trabajando En una traducción En español Pero Yo algo que estoy Muy por animarme Realmente es Por echarles Un cable Y un poco Mi forma de De ayudar Aparte de obviamente Trabajar Es compartir El mod Con vosotros Porque Si hay gente Que Que se quiera animar A ayudar a la gente Del mod Que al final El trabajo que hacen Es gratuito Y es la clave Estaría muy bien Pues aquí sucede El lunes negro Dice El 3 de febrero De 1936 Uy Esperad El 3 de febrero De 1936 El mercado De intercambio De valores O sea La bolsa De Berlín Dejó De hundirse Realmente Pues como que Explotado Por así decirlo Animada por la inestabilidad Y el pánico Del mercado Bueno En fin Que Que se ha ido A la mierda A la bolsa Y dice El shock De esta Catástrofe Económica Sin precedentes Será sin duda Sentido A lo largo Del mundo La Era dorada De Alemania Ha terminado De momento Al menos Claro O sea Pensad que Alemania Viene De ganar La primera guerra Mundial Y ahora tiene Una crisis económica Brutalísima Aquí nos alcanza El lunes negro Y Argentina Se sume En una espiral De mala suerte Vale Esto nos da igual Una guerra Con los afganos Que países hay aquí En la federación De las indias occidentales Vale Pues parece que podemos Tomar una decisión Salía por ahí No me han timado No Me han timado Me gustaría Que no subiese la estabilidad La verdad Para poder atraer Inmigrantes Que pinta guay Alejandro Luque Bienvenido Al stream Trax al final Me han hecho Hacerme cuenta de Twitch A ver No hacía falta Que te hicieras Cuenta de Twitch Creo que lo podías Ver igualmente Ah vale 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 Esto es la La decisión Y que nos queda Trece días Vale Cerrar la bolsa De comercio Con los Mercados Si Los mercados Siguen Hundiéndose A la nación Y la nación Entra en pánico Podemos cerrar El mercado De valores Y exigirle A los bancos Que rebusen Pagar A los ciudadanos Desesperados Esto nos dará Algo de tiempo Para arreglar El desastre Mientras nos centramos En cuestiones políticas Pero Desde luego No será apreciado Para nuestra población El mercado El libre mercado Lo arreglará O perdemos Estabilidad Y 75 Poder político Uff Yo no lo cerraría Tío Yo creo que Vamos a jugar Con el lore Y yo creo que El mercado Se tendría que hacer Cargo De la que ha liado Parda Entonces vamos a Decirle que Lo arregle El libre mercado Y de todos modos Aunque no sea La mejor decisión Probablemente Igual la otra Era la buena No lo sé Igual que Si hubiera tomado Otra decisión No sabría Si es la buena Así lo probamos Que para eso Estamos aquí Tenemos una flota Bastante guay Eso sí que lo podemos decir Que la flota argentina Está bastante fuerte ¿Vale? Y comienza Hemos terminado el evento Del control De las vías De tren Y comienza La lucha Por la estación Retiro Estación Retiro No sé si es la Estación principal De Buenos Aires Si alguien es argentino Lo puede hacer Sería maravilloso Dice como El principal La principal Ay joder El principal Intercambiador De nuestra nación La ciudad de Buenos Aires Juega un papel clave A la hora A la hora A la hora de conectar Las grandes ámbitos De tierra De nuestro país Algunos de los Raíles del norte Pasan a través De Rosario Que todavía no ha declarado Su lealtad A Carles Carles es nuestro presidente Y podría convertirse En una espina Clavada Durante una campaña En el norte Nuestras tropas Están ahora mismo Terminando Con los restos Leales Al antiguo gobierno En la estación Retiro Y tenemos que decidir Si queremos que el ARA Asegure la costa Y sus ciudades Populares O asegurar La ciudad De Rosario Primero Yo iría A Rosario Realmente Rosario es una ciudad Muy importante En Argentina Y cubrir la costa Lo pueden hacer Nuestras tropas ¿No? Vamos a A ir hasta Rosario Vale Ya tenemos que fundar La Gendarmería Aunque ya podemos Empezar a tomar Acciones económicas ¿Vale? Vale Estoy Me gustaría fundar La Gendarmería Ya que tarda menos Y ya después Empezamos a hacer Acciones económicas Y quizás Lo suyo Es que esto es como Más de lore Más de historia Pero supongo que A nivel mecánico Nos interesa más El plan de los 5 años Que nos dice Incluso a pesar De la rápida industrialización De la última década Para Para compensar La pérdida De importaciones Británicas Nuestra economía No está a la par De nuestros ejemplos europeos La crisis del Ostras Que estamos pasando El tiempo La crisis del Lunes negro Ha mostrado Esta vulnerabilidad Al parlamento Que ahora cree Que es preciso Aprobar Un llamado Plan de 5 años Para meter Argentina Adecuadamente En el siglo 20 Vamos a fundar La Gendarmería Porque tarda menos Pero inmediatamente Iremos a por eso ¿Vale? Y yo creo que va a ser Importante Si queremos empezar A recabar Territorios y tal Ya digo que El Hoy 4 Es un juego El Kaiser Rage También Es un juego De tomar decisiones Entonces Probablemente Por hacer esto Perdemos Puntos en otras cosas O perdemos Bonus que ganaríamos Durante otros momentos ¿No? Entonces ahora Inmediatamente Haremos el plan De los 5 años Porque considero Bastante importante Sacar nuestra economía A flote Que ahora mismo La gente está en pánico Se está hundiendo La economía La gente tiene miedo No le dan dinero Dinero que se han ganado Honradamente Aquí lo probable Es que la gente Tenga ganas De acabar con el gobierno O sea Es como Los Estados Unidos De la gran depresión Que la gente Estaba en la mierda De hecho Por ejemplo Hay una película Muy buena Que seguro Que muchos habéis visto Y aquí no le estoy enseñando Lecciones a nadie Que se llama Las uvas de la ira Que es muy cortita Y antigua también Que Que está muy muy bien Aquí están los efectos Del lunes negro Menos 35% Salida de fábrica Menos velocidad de construcción Bastante mal Vale Aquí tenemos La Gendarmería Nacional Argentina Vale Con cuestionable apoyo Por parte del ejército Y soldadesca limitada De el ARA El debate Se ha alzado Acerca las Posibilidades De una fuerza De choque interna ¿No? De acuerdo a la Constitución Argentina Las fuerzas armadas Pueden técnicamente No intervenir En conflictos civiles Así que la Gendarmería Debe ser creada Como un órgano Subordinado Al Ministerio de Defensa Y por tanto Al Gabinete de Carles Se definiría Como una fuerza De seguridad De naturaleza militar Y mantendría Una naturaleza Bueno en fin Lo fundamos Nos cuesta 50 Poder político La leche Vale Y efectivamente No podemos Contrar Lo que decía Vale Vamos a por el plan De los 5 años Que creo que no va a empezar Ahora Hasta que estemos En positivo Uf Pues esto es un Problemón Vale Esto nos da algo Positivo Entiendo No No nos ha dado Así nada positivo Concretamente Vale Estamos perdiendo Un montón de puntos O sea Vamos a tardar A sacar esto Adelante Ah no Vale Vale Estamos invirtiendo En esto A la vez Vale Digo Igual hasta que No estuviera Esto en cero No se empezaba A hacer el foco Pero menos mal Porque digo Es que Me sabe mal Tener a la población Argentina En este plan Ahora mismo Entonces Tenemos que sacar Este plan Quinquenal Cuanto antes A ver Hola el Cid Por cierto ¿Llegas tarde? No La tienes que cerrar Una dictadura Lo hubiera cerrado Deberíamos Deberíamos haberla cerrado Quizá Sí Vale Malvinas son de Argentina Eso es cierto No vayas a Rosario Tienes que proteger La costa El mod este Es como un juego No totalmente De acuerdo Y está curradísimo Es que además Lo que digo En esta versión Han tocado América Latina Pero es que Ha habido Seis versiones antes Que se lo han currado Bastante De todos modos Os animo a jugar En esta Obviamente Que acaba de salir Están haciendo Todo al revés Pero Fran A ver La verdad Cuando Argentina Cayó en un gobierno militar Ni siquiera tenían permitido Ver más de tres personas En una casa Que no sean de la misma familia Por lo que los militares Podrían Entrar para detenerlos Por lo que Estabas conspirando En contra A ver Aunque no tenemos Las mismas decisiones A ver Córdoba y Rosario Denuncian El régimen De Carles Ostras Esto está Bastante Bastante mal Muy fuertemente Influenciado Por el ejército Y los restos De los socialistas Que todavía No han huido Al sur Las ciudades De Córdoba Y Rosario Además Rosario La hemos ido A conquistar Han declarado El gobierno De Buenos Aires Incapaz De gobernar Argentina Ya han roto Todas las relaciones Con la región capital Y han urgido A otros estados A hacer lo mismo Los miembros Conservadores Del ejército Han anunciado Su apoyo Al gobierno Al movimiento Que diga Y han establecido Posiciones defensivas En torno a Rosario Para Rechazar a nuestras fuerzas Si invocamos El artículo 6 Dios que fuerte Pero si hemos ido Hasta Rosario Deberíamos haberla tomado Carlos invoca El artículo 6 El gobierno federal Puede intervenir En el territorio De las provincias En orden De garantizar La forma republicana Al gobierno O para Rechazar Invasiones Extranjeras Bajo Vale Básicamente Lo invocamos Vale Empezamos La campaña Que pasa Una guerra civil Entiendo Y además Teníamos la gendarmería Y todo O sea Lo entiendo Cerramos Currency board Como sería Tío La casa de la moneda Entiendo Algo así La caja de conversión La caja de conversión Un algano car Llamado La caja de conversión A ver Según vosotros Lo tengo que cerrar Por lo que me decís Podemos abandonar El estándar Dejando Que el peso Se devalúe Y haciendo A nuestros productos Competitivos Otra vez Pues lo cerramos Si La dictadura De Franco Si Mira Vamos a cerrarlo Voy a hacer Bueno No sé Es que Me estoy diciendo Todo el rato Que lo estoy haciendo Mal A ver Según esto Hay que cerrarlo Entiendo Y otro Voy a controlar Los judiciarios Restringir Temporalmente Los Derechos Civiles Vamos Esto se está poniendo El Manuel Carles Este se está poniendo Bastante Bastante Burro Venga Pues voy a cerrarlo Es que no sé Cuánto delay hay Sinceramente Mendoza Y Entre Ríos Se alían Con Córdoba Debemos Movernos Rápidamente Pero no puedo Hacer nada Momento Todo el mundo Está en mi contra Macho Cierralo Cierralo Ah vale Vale Hay un poco De delay Los Los Lealistas Franceses Restauran La monarquía What Eso ha pasado En Francia O donde Ha muerto Pionce Pionce Es importante A la hora de jugar Con el Vaticano Porque hay como Tres facciones Dentro del Papado Pues no Comuna de Francia Victoria en San Nicolás Rápidos y decisivos Golpes Para capturar Las vías De tren En torno a Buenos Aires Se han tornado Con gran éxito Y ahora controlamos El camino Entre Rosario Y otras ciudades Principales Las tropas Están siendo Entrenadas En Rosario Ah no Las tropas Están siendo Enviadas Por tren A Rosario Para acabar Con la revuelta Y se espera Que lleguen Pronto Antes que el ejército Antes de que el ejército Tenga una posibilidad De prepararse De preparar Sus defensas Dándonos La oportunidad De tomar El control De la popular ciudad Pues vale Parece que continúa El evento A lo largo del tiempo Ostras Esto está Muy muy guapo Tío Sinceramente Me lo estoy pasando Un grande Bastante mejor Que con Que con El joy normal No tienes muy poco Ejército Poquísimo Pero no podemos Hacer nada Tío Se están creando Unidades Eso está claro Unidades de De costa Por cierto Divisiones de Infantería marítima En plan Es lo que hay Y Nuestras fábricas Están apestadas En parte Porque Realmente Solo controlamos Buenos Aires Porque en teoría Argentina es un país Super industrializado Y en parte Porque Eso Porque tomamos Buenos Aires Y en parte Por el Por el Lunes negro Pues la caída De Rosario Sorprendido por la rápida Reacción de nuestras Tropas Y preparados Para Tomar el control De nuestras fuerzas La ciudad cayó Tras unas pequeñas Escaramuzas En el centro De la ciudad Mientras No muchos De los Rebeldes Han sido capturados La moral De la victoria Bueno Que ha sido Una gran victoria Para nosotros Perfecto O sea Mora un montón Esto Es como más Narrado Más a lo Estilo Rolero Pero está muy bien Hemos tomado Rosario Me gustaría Que hubiera algún Bonus Bueno Quizás no me gustaría Que hubiese algún Bonus Porque si tenemos En cuenta Todos los Bonus Todos los Manus Que tendríamos Que tener De controlar Solo Argentina Pues Estaríamos Un poco Fastiados Y bien Ido a las Regiones del sur Que habría pasado No sé Quiero decir No tenía muy buena Pinta O sea Si me dicen De tomar Una ciudad Principal O ir a una Región más Pequeña Pues sería Peor El peso Cae en picado Vale Hace falta Intervención fuerte Perdemos estabilidad Que pena Tío Pero no habíamos Devaluado la Moneda a breve O sea En principio No debería ser Un evento malo Siendo que Lo hemos hecho a breve Estamos uno Un poco En época En plan Época Entreverlas Lo que no sé Es si crece O decrece La estabilidad O sea En principio Tendría que estar Creciendo A la semana También es que Anual día Es ¿No? Así A la semana A la semana A la semana En uno Tío Es bastante bajo Necesitamos Medios para asegurar Estabilidad Mira Luego podemos Acabar Con Regiones Con Guarniciones Ileales Y formar El gabinete De carlos Que supongo Que aquí Ya se Ya se Acabaran O seguir Por aquí No sé Conseguir Mendoza Vale Hay que hacer Ciertos eventos Por aquí Que tienen Bastante buena Pinta Ahora vamos Viendo Y las tropas Saldrán pronto Con clave papal San Pedro Ah San Pedro Tiene un nuevo Ocupante Vale Vale Esto lo tendremos Relativamente pronto La verdad Que tenemos Bastantes Penalizadores Tío Pero bueno Así empieza Siempre El ejército Final Han empezado Varias guerras Por el mundo Como habéis Podido ir Viendo Por algunos Eventos Es que Creenes que Ha sido Asesinado Me gustaría Saber Quien Lo asesina ¿No? Realmente Guerras Actuales Guerra Entre Natji Isamar Isamar Esto es Histórico Está en una Guerra Defensiva Y este Está en una Guerra En una Guerra Al contrario ¿No? Una guerra Ofensiva No podemos Ver por qué Unización Parcial Foco De exportaciones Y solo Voluntarios Ahora de todos Módulos Estamos lejos De tener Poder Político Así que Espero Que las Impresiones Que estamos Haciendo Sean Buenas Si vamos a intentar Como dice Trust Centrarnos En la Parte Izquierda Del Árbol Yo creo Que va a Ser Va a Ser Lo Suyo Aunque Bueno Al menos Si con Esto Quitamos Bueno En principio Tendremos Menos Planizadores De Lunes Negro Ahora Lo veremos Voy a subir Un poquito Más La Velocidad Uy Que lo pauso Sin querer La Internacional Tiene Cero Bueno Voy a bajar Lo mejor Que parece Que no No va Muy bien Y No sé Si sacan Estas Tropas Para que Se empiecen A entrenar Otros Realmente La Experiencia No me Importa Mucho Aquí Sigue Necesitando Armas Si es que Apenas Tenemos Farigas Civiles Es que Es bastante Duro La Estabilidad Menos 44% O sea Acerosa La idea Bueno La estabilidad Pronto llegará A cero Que al menos Eso es algo Y supongo Que luego Habrá eventos Para ganar Estabilidad Si mirad Estabilidad Va a ser Más 10% Vale Vamos a centrarnos En esto Vale Vamos a intentar Sacar estos Focos Rápido Para que Nuestro País Empiece A ser Algo Y a ver Si ahora Con este Evento No tenemos Demasiados Prendizadores Económicos Imagino que Acabará Una Argentina Fascista Yo creo Que es Más Una Una Argentina De Derecha Moderada Realmente O sea Lo pienso En serio Ya que Me da la Sensación De que Al restringir Derechos Civiles Es como Mira Esto es Necesario Ahora mismo Para Para salvar Argentina Vale No es En plan De que Quiera Convertirse En una Dictadura Entiendo Igual Efectivamente Al final Somos una Dictadura Debido Al alto Número De rebeldes Y Simpatiantes Sindicalistas Obviamente Esto no tiene Mucho que ver Con las Izquierdas Que para que Son los Enemigos En nuestra Nación Debemos Buscar El control Total Del sistema Judicial Para persuadir A los jueces De acabar Rápido Con estos Criminales Si es como Una Argentina Obviamente Esto es Muy Dictatorial Lo que Está Haciendo El Aparato Judicial Debería Ser Independiente Y estoy A tope Con eso Pero Parece Eso Que Es Más Como Un Comite De Salvación Nacional Entiendo Que Obviamente No es Nada Bueno Para La Población Se Tiene Que Estar Cagando En Todo Sinceramente Y Vamos A ver Si Podemos Recuperar Ciudades O Desmilitarizarlas O Algo Es Que Ahora Mismo Ni Si Queda Tenemos Estas Fábricas Entiendo Bueno Quizás Si No Otra Cosa Que Valdría La Pena Estudiar Es La Que Estás Investiendo Ahora La De Economía Vamos A ver Que Cosías Hay Por Aquí Tenemos De Guay Son Ríos Que Obstruyen A Los Barcos Pesados De Entrar En La Región Y Deberían Ser Limpiados Para Permitirnos Desarrollar Las Regiones Del Norte Y Mejorar Las Conexiones Entre Las Regiones Urbanas Vale No Tiene Mala Pinta Añadimos Dos De Infraestructura Entre Ríos Y Desbloqueamos Decisiones Para Expandir Nuestra Infraestructura No Se Si Hemos Desbloqueado Una Misión Antes Por Cierto No Mandar El Ejército Que Esto Estamos De Poder Hacerlo Aquí El Plan Del De Cinco Años Vale Efectivamente Está Muy Guay Pero Faltan Bastantes Días Para Poder Hacerlo Vale Realmente Es Un Plan Que Se Va A Realizar En Cinco Años No Es Un Plan Que Tengamos Que Renovando Un Poco Suena Me Recuerda Un Una Un Un Vale Intervenimos En La Rama Judicial Vale Durante Los Primeros Años Del Siglo XX Nuestra Nación Empezó A Huir De Los Sistemas Autoritarios Hacia Un Sistema Más Democrático Y Abierto Con Cambios En La Constitución Y La Implementación De Limitaciones ¿No? El Separatismo De Patagonia Y La Continual Corrupción Y Oscuros Bueno Y La Corrupción Del Partido Conservador Gobernante Detuvieron El Progreso Y Mantuvieron El Antiguo Sistema Vivo Y Coleando Bueno Vale Básicamente Es como Acelerar Los Procesos Judiciales Para Acabar Antes Con Los Sindicalistas Y Tal El Antiguo Sistema Es Viejo Y Corrupto O Reemplazamos Solo La Corte Alta Yo Reemplazaría El Sistema Al Completo Aunque Quizá Los Suyos Reemplazan Solo La Corte Alta Ser Más Ser Más Conservadores Uy Va Cuál He Aceptado Le He Dado Algo Sin Querer No Se Por Que Pasa Eso Vale Tenemos Que Limitar Limitar Los Derechos Civiles Temporalmente O Tomar Las Guarniciones Desleales Vamos a tomar Las Guarniciones Desleales Primero Lo veo Más Más Importante No sé Que opción He tomado Portugal Es una Monarquía Vamos a Mirarlo En un Momento Tenemos Lisboa Es Una Monarquía No Su Majestad Duarte Segundo El Braganza Pues sí Por ahí que tienen bastante más unidad Podemos leer La biografía De Carles Carles El Guasón Dice Nació en 1875 En la ciudad de Rosario En la provincia de Santa Fe Argentina Se unió a la Unión Cívica Radical En el 98 Lo que Fue Ganando Popularidad A que Estaba Ganando Popularidad Y se había Formado Recientemente En el 91 Escaló Los Los Rangos Y se Convirtió En un Diputado Nacional Por la Provincia de Santa Fe En el Congreso Nacional Fue Asignado En 1918 Por su Colega El Presidente Hipólito Rigoyen Como Interventor De la Provincia De Salta Para Tratar Con Las Rebeliones Locales Sus Le dieron Suficiente Experiencia Para Convertirse En un Profesor En el Colegio Militar De la Nación Y en la Escuela Superior De Guerra Mientras La Formación Extraoficial De la Liga Patriótica Durante La Semana Trágica Carles 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 Empezó Hacer Contacto Con La Organización Que Nació Efectivamente En 1920 Con Carles Como Líder O sea Que Básicamente Fundó Su Partido Con Su Antiguo Líder Como Su Antiguo Rol Como Líder De la Liga Patriótica Comenzó A Promover La Persecución De Judíos Anarquistas Socialistas Y Ciertos Grupos Extranjeros Vale Confirmamos Que Es Nazi Este Tío Y En 1923 Vale Ahora Terminamos De Leerlo Vamos A Restringir Temporalmente Esto Y En 1923 Otro Presidente Marcelote De Alvear Le Nombró Interventor De La Provincia De San Juan Vale En La Que Acabó Con Una Revuelta Local De Campesinos Con Su Fuerza Militar De La Liga Patriótica Fuerza Paramilitar Que Digo Entonces Escribió Tres Libros La Organización De La Sobrenía República Y Democracia Y Organización De La Economía Rural Todos Demostrando Los Cambios Que Quería Para Una Argentina En El Futuro Mientras Los Rumores De Que El Presidente Julio Argentino Roca Quería Acabar Con Con el Conflicto Con El FOP Supongo Que Es El Frente Obrero La Patagonia Empezaron A Asomarse Carlos Tomó Ventajas Del Cabrio Popular Y Su Experiencia En Combate Paramilitar Y Lanzó Un Golpe De Estado En Diciembre Del 35 Uy Que Se Me Ha Hido En Diciembre Del 35 Ahora Se Sienta En La Casa Rosada Pero Su Régimen Todavía No Ha Se Reconocido Por El Resto De Provincias Si Consigue O No Asegurar El Poder Todavía Tendremos Que Verlo Pues Vamos A Conseguirlo Por Mis Cullones Os Juro Que No Quería Jugar Con Un Nazi Abre Pero Bueno Argentina Nazi Chavales Vamos A Hacer Construcción Oye Al Final Que Ha Pasado Con Esto Ah Vale Ya Ya No Tenemos Tanto Penalizador Con El Lunes Negro Poderíamos Hacer algún Plan De Infraestructura Cuando Lleguemos A algún Foco Que Tarde Más Tiempo Ahora Estamos Restringiendo Los Derechos Civiles La Constitución Tiene Conflictos En Varios Puntos Respecto A Políticas Y Se Puede Suspender Temporalmente Hasta Que La Crisis Haya Terminado Mientras Esperamos Durar Resistencia De Esa Decisión Debería Ayudar A La Supervivencia De La Nafia Pues Vamos A ver Que Tal Yo creo Que Si Que Vamos A Salvar El Ligio O Quizá No Le Le Día Corte Alta ¿Verdad? Carles Era de Ultraderecha Nacionalista Carles Existió De Verdad Entonces Me Estás Contando Puedes Tener Un Joven Pintor De Austria Para Que Te Ayude A Gobernar Eso Es Una Referencia Hitler Entiendo Hitler Era Pintor No Lo Se Es Lo Bueno El Directo Que Me Hacéis Quedar Mal No Puedo Buscarlo En Wikipedia Y Y Quedarme Tranquilo Si pues Todas Estas Decisiones Es que Además Son Bastante Cortas O sea No Perdemos Realmente Mucho Tiempo Asegurar La Pampa Pues Haremos Después Las Decisiones De Las Provincias Vamos A anular La Constitución Chicos ¿Qué os parece? Vale Restringimos Temporalmente Los derechos Civiles Dicen Muchos De Nuestros Apoyad De Nuestros La gente Que nos Apoya Están Convencidos De que No nos Estamos Apoyando En la vieja Guardia Eficientemente Ya No sé No me estoy Entrando Muy bien Bueno Básicamente Que Anulamos Se Cuestionan Los Derechos Civiles Todos Los Argentinos Deben Servir Al Estado En Estos Tiempos O La Constitución Garantiza Derechos Que No se Pueden Tocar Todos Los Argentinos Deben Servir Al Estado En Estos Tiempos Tan Oscuros Y Hacíamos Vamos A formar Gabinete De Carles Nuestro Dominio En Argentina Es de Todo Menos Seguro Podemos Finalmente Dedicarnos A establecer Un Gabinete Leal Y Eficiente Para Asistir A Carlos Con Sus Reformas Pues Molbe Aquí No estaban En un Evento Solo Vale Debería Hacer El Plan De Parano Aunque Realmente Más Infraestructura Nos da Un Poco Igual Claro Es que Hasta Que Lo Tengamos Mendoza Y Tal No podremos Tener Control Económico Y Tal Osea Que Realmente Nos interesa Ir Super Rápido A Recuperar Las Provincias Me gustaría Que hubiera Algún evento Más De que Hemos llegado A alguna Provincia Con Nuestras Puertas Armadas Para Militares O algo Pues Según Wikipedia Si que Existió Pues Esto Tiene Tiene Sentido Dentro De lo Que Es Kaiser Rage La verdad Que Hay Existido Realmente Estamos 16 Personas Creo También Pues Esto Mola Un montón Porque Como digo Es como Coger Es historia Alternativa Efectivamente Pero Tiene Cierto Peso Real Osea Es como Que Está Basado En Personajes Y Que Han Existido De verdad Y Aunque La historia Pese a que Se desarrolle Por Distintos Modos Osea Por Caminos Distintos Tiene Como Su Contexto Un Contexto Común Que Estamos Viendo Dentro Del Mod Y Y Es Paralelamente Osea Vemos que Hay eventos Que Realmente Se producen Siempre Como El Lunes Negro Y Tal Osea Es otra Otra historia Alternativa Y Realmente Por el Trabajo Que Están Poniendo Detrás Pues Mola Un montón Lo que Estoy Buscando Es que Han Restaurado A Francia En La Monarquía De Francia En Algún Sitio Pero Esto Es El Imperio Es Que No Se Si Francia Está En Algún Osea Si Queda Francia Por Algún Otro Sitio Que Creo Que Si Este Señor Quien Es Sir Jordan James Lezen Seguro Que Existió También Y Eso Es Lo que Decía Lo Que Os Contaba Al Príncipe De Huey Long Osea Es Gente Que Realmente Existe Y Tal Que Creo Que La Guerra Civil Americana Está En El 37 Estoy Buscando A Francia Os Lo Prometo Vietnam Es De Alemania Maravilloso Y Esto De Quien Es Malaya Es De Alemania También Esto Es De Diez Esto Que Es Madras Hay Aquí Un Reino Independiente Portugal Tiene Sus Cosas No Y La Unión De Sudáfrica Pues Correcto Con Tantos Eventos Y Mis Conocimientos En Lenguas Sajona Me Sería Imposible Jugar No Hombre Si Vas Con Paciencia Yo Porque Joder Estamos En Directo Y Voy Con Un Poco De De Velocidad Por Si Acaso Pero O sea Para que Estéis Más Entretenidos Sirviendo Cosillas Y Tal Pero En General No Tiene O sea Tú Te Puedes Tomar Tu Tiempo Traducir Algo Si Es Necesario De So Rebellion En Córdoba Y Mendoza Causado Por La Recesión Económica Y Alimentado Por La Inseguridad Política De Nuestra Nación Cientos De Ciudadanos Sin Trabajo De Las Ciudades Industriales De Córdoba Y Mendoza Han Bloqueado Las Calles Demandando Al Gobierno Que Tome Medidas Para La Crisis Ya Que Nuestro Control En Estas Ciudades No Tiene Contestación Alguna Las Fuerzas Políticas Locales Del ejército No están Interviniendo En Nuestro Beneficio En Un Intento Que Las Llamas De Resistencia En Un En Un Intento De Alimentar Las Llamas De Resistencia Contra Carlos Y Su Débil Régimen ¿Vale? Mandamos Una Fuerte Una Carta Muy Contundente ¿No? Entiendo Pero bueno Paciencia Paciencia Pronto Marcharemos A Córdoba Diciéndome Si preferís Asegurar Primero La Pampa O marchamos Sobre Córdoba Yo creo que Córdoba Va a ser lo suyo Parece que es una ciudad Aquí importante En el medio del país Que ahora mismo Creo que nos Interesaría La situación En España Como es No sé Pero te puedo decir Que Que en este En esta versión No en la anterior Le metieron Árbol Propio A la España Carlista O sea Que imagínate La de cosas Que se deben Poder hacer Kilder En el Keiser Reyes Muría En la intervención Alemana De la guerra Civil Rusa Ah mira Oye Que interesante Benito 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 Carlista Siempre dando La nota Maximiliano Sobrevive Y se hace Escritor Ah Te referías A ese Antes Escribe una especie Como novel De novela De lo que pasó En la realidad Pero te refieres A una novela Alternativa O que realmente Escribe Lo que Escribe Sus vivencias Que la verdad Que tiene En cierto sentido Vale Me estoy diciendo Córdoba Si iremos a por Córdoba Seguramente Aunque no sé Que Cual va a ser mejor Ambas nos dan Estabilidad Y Core Y se dejan De desmilitarizar Perfecto Vale Ahí tenemos El gabinete De Carles A la hora De confirmar Nuestra victoria Asegurando La nación Manuel Carles Ha anunciado Sus elecciones Para su gabinete Esta mañana En Buenos Aires Mientras Su ministro De asuntos exteriores Ha sido Elegido El infame Stanislav Ceballos Buscadlo A ver quién es Por favor Chicos Stanislav Ceballos Seguro que fue Un personajazo Cuyos trabajos Literarios Han tenido Un profundo impacto En nuestra nación Y cuya lealtad A la liga patriótica Es incuestionable Diego Isidro Manson Ha sido elegido Para servir Como ministro De asuntos económicos Debido a sus Cercanas relaciones Con el resto De las fuerzas armadas Y personalmente Mirará La rápida Militarización De La máquina De guerra Argentina El ministro De interior Ha sido Un hombre Militar Que es Elvio Anaya Que jugó Un importante papel En los primeros días De la rebelión Que jugó Un importante papel En los primeros días De la rebelión De la patagonia Pero fue Incapaz De completar Su trabajo Debido a los fallos De su coronel superior Héctor Benigno Y ganamos Manuel Carles Están Aislados Ceñón Y bastantes Bonuses Y evento Manuel Carles Asume el control Absoluto En Argentina Que es Una noticia Que supongo Que le llega A todo el mundo Manuel Carles Ejecutó Un golpe De estado En Argentina En navidad En 1935 La nación Se metió En una viciosa Lucha por el control Por la presidencia Efectivamente La liga patriótica Y las fuerzas De la De la armada argentina Me refiero A las fuerzas navales Tomaban control De la capital Pero fueron detenidas Por las fuerzas Del ejército Que rápidamente Aseguraron su dominio En toda la nación Dera Liderando Llevando A Una guerra Muy sangrita Con la caída De Rosario Un Punto clave De Comunicación Para las regiones Interiores Carles Ha proclamado El golpe Un éxito Y ha asumido La presidencia Esta tarde Tras Un discurso Ante sus seguidores En Buenos Aires Prometiendo Una gran expansión Territorial Y un final Para el terror rojo Que asola Patagonia Se ha Se ha recibido Con una ola De entusiasmo Por la gente Que Duramente Sobrevive En su país Estabilizar Esto Argentina Oye pues Muy interesante Vivir en primera Plana Lo que estaba Pasando en Argentina Vale Podemos tomar También Erradicar La resistencia Conservadora O el temor rojo Pero vamos a asegurar Córdoba Que lo hemos Decidido antes Y vamos a ver Que pone La provincia De Córdoba Ha tenido siempre Problemas Alineándose Con las Visiones De la capital Buenos Aires Mientras los líderes De la coalición Contra Carlos Y su distancia De la capital La gente De Córdoba Ha demostrado Ser dura A la hora De tratar Con ellos Y Requerirá Fuerzas especiales Para tenerlos En vereda Para tenerlos Para estar Vigiliándolos Aquí lo tenemos Están aislados Severo Ceballos Rosario Argentina Efectivamente ha existido Según entre los otros También Fue un jurista Político Periodista Catedrático Historiador Etnógrafo Geógrafo Legislador Y novelista Argentino Y uno de los más Destacados Intelectuales Y políticos De la generación Del 80 Que ocupó Tres veces El cargo De ministro De relaciones Exteriores De su país O sea Que es un tío Bastante típico O sea Pensaba que iba a ser Más personaje En plan Fascistoide O algo Nag Ha tomado Jabal No sé cuántos Me parece Correcto Que hayas hecho eso Nag La verdad Un poco imperialista Bajo mi punto de vista Pero Eh Habéis visto Que rima Me he marcado Oye Tenemos ya bastante Manpower Para lo que estaba Haciendo esto Y tenemos Tropas Yeah Vale Vamos a juntarlas Aquí Que aquí igual Tienen Seguro que sí Seguro que sí Es que Están hablando En español Es maravilloso Tío Seguro que tienen Desgaste aquí ¿No? Bueno Ahora en cuanto Desmilitaricemos Regiones Los iremos colocando Por ahí Esto es Mendoza Que nos interesaría Posicionar tropas En este frente Por si nos quieren invadir Un tanque Que ven mis ojos Tati Y No tenemos Ah mirad Aquí Ah nos han dado Directamente a los ministros De frutismo La madre Vale Marché en Córdoba Y asegurar la pampa Ahora lo leemos ¿Has visto algún evento? Parece que no Vamos a leerlo Asegurar la pampa Caído Eh Siguiendo la caída De rosario Deberíamos enviar Al ejército Asegurar Las pampas Los planos De la Los planos De pampas Y acabar Con La oposición Que queda De cualquier modo Las Los Las llanuras De las pampas No se como se dice Saber Lo saben Eh Unas Son de las principales Tierras alables Entiendo Eh Del mundo Así que debería ser una Batalla sencilla Veremos Caída de Tucumán Vale Tenemos aquí Varias opciones Pero acabaremos Con Mendoza Antes Vale Y efectivamente Córdoba Ya la tenemos Accesible Maravilloso Y tenemos Core ¿No? Entiendo O no tenemos Core Si entiendo Que tenemos Core Es que antes Como que Habíamos perdido Pero Vale Pues Cuando tengamos Mendoza Ahora estamos Yendo a por Entre ríos Corrientes No Corrientes Estaba en la otra Línea Bueno Ahora lo veremos ¿Es posible quitar Ciclo y día y noche? Si lo voy a quitar Que suele ser molesto ¿Verdad? Para los que estéis viendo Me lo soléis decir Así que lo voy a quitar Mejor Santiago ¿Podremos invadir Chile también? Pues que Chile Pobrecitos Tío Tiene que ser Difícil Defender el país Bueno No Porque todos son Montañas Tampoco Tampoco sea tan grave Llegarles estabilidad A esos sindicalistas Enseñales el peligro De la colectivización A base de vales Pues que estaba El país En una situación Bastante grave Y poco a poco Lo estamos sacando Y aquí tenemos Temor rojo Erradicar La resistencia Conservadora Y todo en sí Nos va dando Bastante estabilidad Lo cual Positivo Lo siguiente Iremos a por Mendoza Antes Vale Tenemos la Pampa Que es Ah es esta región De aquí Vale Entre ríos Era la región De Entre ríos Polonia Elige un nuevo rey Polonia Elige un rey Que épico Polonia Es un país Que siempre me mola mucho Y como que Es independizado De Ah Por los Bonasburg Que grandes Tío Como que es independizado De Alemania Entiendo Joder Está muy guapo Tío Me dan ganas De De hacer Series Con todos los países Tío La verdad Es que traje Una con sindicalistas En España Creo Y traje otra Con Con quien fue Con Alemania Y me suena A que jugamos Con Estados Unidos En algún directo Pero joder Es que Lo estoy viendo Muy muy currado Realmente Al consolidar Mendoza Famosa por su producción De vino Además estoy aprendiendo Cosas sobre Argentina O sea que es maravilloso Esto Es un win-win La región de Mendoza Es una clave Es clave económica Y estratégicamente Para la región Ah para la nación Que digo Se considera Uno de los pasos Más largos Y montañosos Hasta Chile Así que tiene que ser Devuelto A nuestro control Bajo A cualquier precio Vale Y creo que iremos A por Tucumán Etcétera Antes de Erradicar estas cosas Y mira Al acabar esto Nos quitan El penalizador este Del golpe de Navidad Que es durísimo También Por cierto Aunque No es duro Especialmente Para la economía Así que lo es Para Para el ejército Y ya entonces Nos pondremos A hacer cosillas económicas Entiendo Yo Josepo Te van a empezar A dar Apoyo al partido Si no El EP Seguimos en 27 Vale Nos lo darán Un resumen De que va esta partida Para quien acabamos De llegar Vale pues Te digo Hemos leído Un poco Toda la historia De Argentina De como es en este mod Que es Una Historia alternativa De De lo que pasó Después de la segunda guerra mundial Y estamos jugando Con Con Argentina Como digo Que estaba en una situación Bastante deplorable Porque ha vivido No una guerra civil Pero Situaciones bastante complicadas Bueno básicamente Está en una situación interna De guerra civil Y le estamos sacando adelante Estamos recuperando Las provincias Políticamente Con un tío Que es un poco nazi Las cosas como son Y De momento estamos eso Recuperando nuestros territorios Y acabando Con De asegurar El golpe de estado Que dio este hombre En navidad De 1935 A 1936 Así que la verdad Que para estar en agosto Yo creo que vamos Bastante bien Hemos hecho bastantes cosas Hemos Formando La gendarmería Controlamos El sistema judicial Controlamos Las vías de comunicación Entre ciudades Y estamos recuperando Regiones poco a poco Ahora parece que Vamos a ir Tomando las regiones Que queden Y acabando Con resistencias políticas ¿Vale? Van siendo eventos históricos De otros países Pero los vamos pasando Los que no consideramos Muy importantes Sí, sí Alejandro Duque Tienes toda la razón Yo al principio pensaba Que era un derechismo suave Pero Muy lejos de la realidad A la que me han Devuelto La verdad Que es bastante Bastante Nace esta gente Vamos a quitar La infantería La infantería marina Que la verdad No la quiero mucho Vamos a hacer Infantería Y caballería ¿No? Vamos a añadir Un par de estos Que aparezcan En Buenos Aires Y caballería aquí Aunque Vamos recuperando Fábricas No Joder La verdad que A nivel de De industria Estamos bastante En la mierda Termináis conquistando Mi pasito Mi paisito Uruguay Estaría guay Uruguay Estaría guay Eh Vaya juego has hecho Pues supongo Que habrá algún tipo De foco Para hacerlo Históricamente Ostras Espérate Espérate Esperate Espera Es que Es que Es que Uy va Ahora Vamos a mirar esto Ahora Que pinta Demasiado Demasiado Bien Empezamos La campaña De corrientes Tensiones Con los paraguayos Nos han forzado A tener mucho cuidado Al tratar Con esta provincia Y Fallar Provocaría Una agresión Paraguaya Especialmente En esta En nuestra época De debilidad De cualquier modo Corrientes Es nuestro camino A misiones Así que No nos Dignamos A rendirnos A rendir Estas provincias A un enemigo Extranjero Entiendo que Corrientes Es esto Vale A ver Vamos a ver Esto Que es que What Venimos de por aquí Reintegrar Patagonia Vale Esto hay Que hacerlo La debacle Del FOB Hay que terminar Hay que terminar El control Económico Sobre Argentina Que eso No se Donde va a estar Bueno Supongo que Estará por aquí Ahora lo iremos Buscando Ah Está aquí Hay que tomar Santiago Y Salta Y eso lo hacemos Aquí abajo Vale Entonces ya podemos Empezar con la Debacle Del Frente Obrero De Patagonia Que sería Recuperar un poco Lo del sur Movilizar las reservas Tal Que esto Me llamaba Bastante la atención Islas Malvinas Expansión Naval Vale Además es que Tienen Arte propio O sea Han metido Imágenes propias Y tal Y aquí tendríamos Los estados Confederados De La Plata Del río De La Plata A ver La amenaza Sindicalista Ha sido Aplacada Y el estado Argentino Reina Suprema Ha llegado La hora De Llamar a la gente Del cono del sur Y unirse Y unirlos En una federación Católica Bajo Nuestra Ana Vale pues Confirmamos Por si lo teníamos Claro Si no lo teníamos Claro Que es un País de derechas Y vamos Por lo que estoy viendo Hermanos Católicos Del mundo Dime que podemos Hacer España Carlista Ostrasana Que no molaría Por Dios Que gane España Carlista Y montamos Una confederación Católica Y tomamos El control Del mundo Conquista Católica Del Del planeta Una sola fe Como el logro Aquel del EU4 Y si en general Este Este árbol Nos lleva A conquistar Todo Toda América Latina Entiendo Joder Que guapo Tío O sea Se le han currado Muchísimo Este árbol De focos Tío Sinceramente Vale Retomamos Santiago Y Salta Y Vale Ya es la última Región Que nos queda Recuperar Jujuy Me hace mucha gracia Este nombre Chicos Que queréis Que os diga A ver La idea Un poco Tonta Infantería Normal En montañas Y montañas En llanuras Cuando termines De unificar Argentina Tu próxima Métrica Es restaurar El imperio El imperio Español Desde Argentina Me llama Bastante La atención La idea A ver Quiero ver Esto Radicar La resistencia Conservadora Es que Grasp Es como El agarre Nuestro dominio De la nación Se hace más fuerte Cada día Quedan todavía Algunos Que ven Nuestro régimen Como una ofensa Para la democracia Argentina Y los Valores Argentinos Y Conspiran En la oscuridad Para Expulsarnos Acciones Punitivas Y propaganda Contra estos Traidores Deberían Unir a la población Llegar Con cualquier Resistencia Posible Pues vamos a hacer esto Aunque nos quita Bastante poder Político Pero mucha Estabilidad Ganamos más Popularidad Para Los nacionalpopulistas Y los Socialconservadores Pierden ¿Cómo están los Socialconservadores? ¿Realmente nos interesa Esto? Son estos, ¿no? Sí Venga, pues Bien Hay que terminar Este árbol De cualquier modo Aunque igual Hacemos esto, ¿no? Control económico De Argentina Tarda Tarda cero días Así que supongo Que lo podemos hacer Y ya podremos empezar Este árbol Que no sé si Centrarnos en esto Porque yo creo que Necesitaríamos avanzar Necesitaríamos avanzar Bastante económicamente Porque estamos en la mierda Pero Esto me gustaría mucho también Aunque hasta el 1 del 37 No podemos Vale, pues haremos El camino Económico Durante unos días ¿Vale? Aquí lo tenemos Control económico De Argentina Y efectivamente Por aquí aún no podemos ir Que podríamos hacer Los La ingeniería de guerra Ah, no Estaba mirándolo mal Así que nos ha dejado Vale, pero vamos a seguir Por aquí abajo ¿Vale? Y tendríamos este mundo rojo Que es similar Entiendo A ver Incluso Cuando alguno Todos los simpatizantes Socialistas Han oído al sur Una vez El Frente Obrero De la Patagonia Proclamó su independencia Algunos quedan todavía Esperando el momento De golpearnos Por la espalda Y acabar Aquello que el FOP Empezó Vale Y tenemos aquí un evento Espero voy a pausar Que si no lo perdemos Tras la victoria De los poderes centrales Y la caída De importancia Del imperio británico Argentina Vale, eso Que habíamos dejado Habíamos reducido Nuestras exportaciones Vale Pues básicamente Como hemos recuperado El control económico De Argentina Consideramos que el país Ya es capaz De volver A realizar exportaciones Así que vamos a comunicarnos Con Alemania A ver si quieren Restaurar Ese antiguo negocio Que teníamos En el que Comerciábamos con ellos ¿No? Y el imperio alemán Va a recibir El evento De la delegación De comercial argentina Vamos a ver si aceptan Que sería maravilloso Una campaña con el zapo No estaría bien No sé cuál es el vídeo Que has pasado Tony Tony Erstrué Sorry Maxiriano Maxiriano Friedrich Creo que no te doy La bienvenida Lo siento Si en teoría Estás por ahí Todavía Así que Vale Estamos erradicando La resistencia conservadora Y luego Acabaremos Con el temor rojo Perfecto Ya por fin Terminaremos El domino político Ah ya empezaremos A ganar Más poder político Pues genial tío Porque es que la verdad Que estamos Vamos a estar súper En negativo Porque estos dos focos Nos quitan 100 De poder político Vamos a estar en menos 200 prácticamente Que es una salvajada Si os soy sincero Y si llegamos Pues que no nos va a dar Mucho tiempo Pero me gustaría Meternos con la patagonia Ya la verdad Pero es que Ir a por la patagonia Lo veo muy Bueno en verdad Son solo estos árboles Para recuperar la patagonia Bueno quizás Podríamos hacerlo Es que me gustaría Sacar alguno De la rama económica Antes de ir a por A por el fob Realmente Que empiece En el 37 La oportunidad Pero no se si Nos va a dar tiempo Alemania Impone términos Más débiles Ya que están pendientes De nuestra situación Más frágil Vale Vamos a poner El siguiente árbol A desarrollarse Está aquí Vale No podemos No podemos No aceptar Las demandas Espera Parece que Alemania Le quitó Las malvinas Al Reino Unido Y nos las dio A nosotros No tenemos Otra cosa Que hacer Más que aceptar O podemos Buscar A la Commonwealth De Canadá Como un aliado A ver Que os parece Yo iría con Alemania Realmente Estos son De libre mercado Seguramente Estén a favor De hacer negocios Con nosotros A ver Alemania Nos quiere tocar Las narices Sinceramente Yo iría con Canadá Digo Si con Canadá O sea Realmente Si Alemania No quiere hacer negocios Con nosotros Pues ellos Se lo han buscado 54 de estabilidad Ya La verdad es que si Venga Vamos a ir con Canadá A ver si ellos Nos hacen caso Warcom Mite la África De hacer que explote A propósito Para dejar una campaña Reconquistando África Puede estar bien Ah Yo Josepo Sorry tío Que me lo habías dicho Pero Es que Realmente Si son peores condiciones Con Alemania No creo que nos interese Nosotros queremos Hacer negocio Con Aunque bueno Alemania Es un país Bastante fuerte y tal Pero bueno Vamos a poner Que luego caen Antes los sindicalistas Que es posible A ver Como financiamos Aquí a los A los carlistas Que eso me interesa Es que puede ser Tan gracioso Tío Que hemos recuperado Argentina Chavales Paraguay No es como más grande Paraguay Chaco Boreal Esto que es de Bolivia Se lo han quitado Se lo han quitado a Bolivia Me estás diciendo Uruguay Molaría Conquistarlo También Seguramente Por evento Garemos algún Casus Beli Que estaría muy bien Así que Arce Arce ya no está Arce Háblame Vale Pues lo vamos a dejar Por aquí Chicos Al stream Que me tengo que ir En breves Joder Habéis estado Muchísima gente Ha sido una pasada Y me alegro que haya estado Más gente que nunca Habéis estado Joder 16 personas en algún momento Muchos me diréis Es cierto que en Youtube Vas a tener más gente y tal Está claro Pero Me mola más Twitch Y me mola el rollito Y quiero Hacer aquí Los streamings De ahora Al tener que ser posible Así que nada más Espero que lo hayáis disfrutado Tanto como yo Paraguay Tuve una guerra con Bolivia Brasil y Argentina En equipo Todo bastante territorio Ya es posible En fin chicos Gracias por llegar Por estar aquí Y esto Lo resumiré mañana Espero Por si hay gente Que no me ha podido ver O se ha perdido parte Y en fin Nos vemos en el próximo Chao chao